Un fuerte aguacero ocasionó inundaciones este jueves 10 de junio en el municipio de La Dorada, dejando varias viviendas afectadas y familias danificadas. Veamos en el siguiente reporte qué dicen las autoridades sobre este evento. Sobre las horas de la madrugada, un fuerte aguacero que azotó al municipio de La Dorada generó inundaciones en distintos puntos, alcanzando niveles que generaron alarma entre la comunidad. La causa principal se debería al taponamiento en el sistema de alcantarillado. Personas que perdieron todo, que perdieron parcialmente sus cosas, los enseres, electrodomésticos, sus muebles. Estuvimos sacándole los enseres a estas personas. Muy pendiente también con la administración municipal, que estuvo muy, muy, muy pendiente con la comunidad. Inclusive en este momento todavía sigue pendiente los bomberos, sigue pendiente la administración municipal al lado de la comunidad. Estuvimos también en el cerro de las Margaritas, más exactamente en la calle 22 con carrera 12. 12, tuvimos afectación parcial de una vivienda que está a la orilla de un cerro catalogado como alto riesgo. Se le dieron las medidas preventivas de seguridad para que evacuara su vivienda. También de igual manera en el cerro del barrio La Concordia, tuvimos dos cerros allá que están también catalogados como alto riesgo. Estuvimos ahí muy pendientes con el Cuerpo de Bomberos y la administración municipal para darles así las medidas preventivas de seguridad. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Mateo Valencia, explica cuáles fueron las causas reales de la inundación ocurrida este jueves 10 de junio. El nivel del río, hay que aclarar algo, el nivel del río está en su nivel normal, está en 4 metros 10 centímetros, está en alerta amarilla, está en su nivel normal. La afectación que tuvimos grande no tiene que ver nada con el río Magdalena, con inundaciones solamente por las fuertes lluvias que se presentaron desde horas tempranas de la noche y también afectaron las de tempranas horas de la madrugada, lo que generó esta inundación grande en el municipio. No arrejemos basura, sabemos que esto genera taponamiento de los invernales, de los alcantarillados, también genera sanciones económicas, está contemplado en el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, tiene sanciones económicas, no arrejemos basuras a las calles. Cuando nosotros abríamos las cajas de los alcantarillados, cuando abríamos las rejas de los alcantarillados, las sorpresas que siempre encontramos, basura. Basura, basura y más basura, lo que nos tocaba, es más difícil el trabajo de nosotros sacando esta basura para liberar un poco más esas aguas. Los funcionarios de la empresa de servicios públicos y la administración municipal reportaron que a la hora de realizar las jornadas de limpieza, encontraron exceso de basuras, tales como colchones y otros elementos, lo que hizo que la capacidad de evacuación fuera lenta en la planta elevadora del Caño Lavapatas. Precisamente por la falta de cultura ciudadana y la mayor parte de basuras en todo el Caño Lavapatas, la obra de elevación se tapó. Yo tengo, por ejemplo, información ahorita de las personas que estaban como interminentes ahí en el ejercicio de la planta, que la planta la prendieron entre las cuatro y media de la mañana y las cinco de la mañana. Pero empezó a bombear y obviamente empezó a no evacuar el agua que se requería, hasta que no hubo un destaponamiento de basura que existía, producto de toda la basura que bajó por el parte del Caño después de las torrenciales aguas que bajaron. Esto es un llamado a la cultura ciudadana, es un llamado a que tenemos que no tirar las basuras al lado del Caño, no tumbar, cortar los árboles y los arbustos, dejarlos ahí, porque en este tipo de situación lo que hace el agua es frotarlos y llevarlos a tapar todos los invernales y especialmente esta obra que no operó con el nivel de eficiencia fruto por el tema del taponamiento. Cuatro y media de la mañana se prendieron las plantas, se prendieron las dos bombas verticales y obviamente cuando ya logramos hacer el destaponamiento, cuando ya estuvo de día, logró evacuar las aguas rápidamente. El alcalde César Alzate Montes con su equipo de trabajo han evaluado durante la jornada el número de personas danificadas y las pérdidas causadas por la emergencia. Estamos ya ahí con todo el acompañamiento, brindándoles todo el apoyo, ya estamos haciendo lo pertinente para ver cómo podemos resolver el problema de estas familias y puedan tener por lo menos una noche bien. Estoy haciendo todo el esfuerzo para llegar con los colchones, por lo menos con los colchones inmediatamente. Tuvimos también un deslizamiento en el sector de la Concordia, que ya lo estamos evacuando. Por fortuna no hubo más que daños físicos. Estamos también ya haciendo el planteamiento para bajar este mismo cerro, ya tenemos los recursos, ya estamos buscando el planteamiento urbanístico que nos permita cómo reubicar esas familias que están ahí al borde del cerro y que nos permitan bajar este cerro en las condiciones de peligro que se encuentran. De igual manera ya se adelantan las labores con el personal de Empocaldas para la limpieza con el Bactor en el sistema de alcantarillado. Desde primera hora está el Bactor limpiando, destaponando y haciendo todo el plan de recuperación. Vamos a estar ya en alerta de aquí en adelante, vamos a mirar a ver cómo hacemos unas jornadas de limpieza que nos permita recuperar los invernales, mantener muy bien la planta, verificar todos los procedimientos que se tienen que hacer para que en las próximas lluvias que muy seguramente van a haber, los daños sean menos. Gracias. 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 Gracias.